¡Hermanito! ¿Te acordás cuando te vi besándote con tu amigo y me pediste que guardes ese keto? ¡Ya te dije que se estaba muriendo! ¡Solo le hacía respiración boca a boca! ¡Oh, claro! Porque para reanimar a alguien tienes que darle besitos en el cuello, ¿verdad? ¡A un pan así! Pero bueno, ¿ya qué quieres? ¡Hay un hombre que me debe dinero! ¡Quiero que tú vayas a pedírselo! ¡Hasta es la lección! ¡Ah! Está bien, pero con esto quedamos a mano, ¿eh? ¡Uh-huh! Te envió Maxito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Parece Fonlayer! ¡Repite eso y no saldrás vivo de aquí! ¡Claro, lo siento! Aquí tienes, ahora vete ¡Adiós, señor! ¡Gracias, señor! ¡Uf! ¡Maxito hará que me maten! ¡Esto es un suave! ¡Hame todo lo que tengas! ¡No, por favor, no me robe! ¿Te conozco? ¡Yo no conozco, billotas! ¡Hame eso! ¡No, no! ¡Carajo! ¡Jijijijita, toca! ¡Hermano, no me lo vas a creer! ¡Me acaban de robar! ¡Ah! ¿Y mi dinero? ¡Me lo robaron, por favor! ¡Perdóname! ¡Hara todo lo que tú quieras! ¡Ah! Pues tendrás que ser mi esclavo por un año ¡Jijijij! ¡Maxito! ¡Afánate cada lo, Maxito! ¡Maxito! ¡Ella me da plata y comida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! ¡Eso está muy mal, tóxica! ¡Pieja tóxica! ¡Pero, la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo, yo doy un chocolate! ¡Dos chocolate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Jeje! ¡Ah, papá! ¡Tú tienes un amante! ¡Sí, un amante! ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡La mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Está por llamar a tu amante! ¡Jeje! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me dejes hacer una fiesta este fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la lleve en tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Ah, cabrón! ¡Si yo no tengo ningún amante! ¡Este pendejo de mierda! ¡Ay, cariño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La maldad se está por ano de mi otra vez, no lo puedo evitar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Ey, hermanito, juegas a la play con mi... ¡Ay! ¿Qué te pasa? Dañé a un mosquito. Ah, bueno, gracias. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Dañé a una araña. ¡Me salvaste la vida! Soy un héroe. Maxito, ven y saluda a la tía. Ah, y si das con el mismo borrito, ¿cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito, ¿cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Dañé a un mosquito, tía. Ah, ah. ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí. Sí, claro que lo sabía. ¡Maldito hijo de... Dañé a una araña! Ay, alégala de mí, alégala, alégala. Ay, cariño, le salvaste la vida a la tía. Soy un héroe. Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano. ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted qué se siente que le salven la vida. ¿Yo? ¿Por qué yo? Dañé a una araña. Es increíble, este niño es un héroe. Ay, de niña mala se nota, mi amor. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio un extraño. ¿Recibiste el dinero de un extraño? Plata es plata, mami. Dios, te pidió que hicieras algo extraño. ¿Dónde te tocó? No, no me tocó. Yo lo toqué... ¿Qué? Ay, no, mi niño. Ay, ay, mi corazón. ¿Dónde está ese hombre que lo mato? Yo le toqué la pierna y le dije... Oiga, señor. Ah, viejo. Ah, ¿qué pasó, niño? Maxito sabe lo que usted hizo. Ay, mierda. ¿Qué pasó, noche? Oye, niño, ten esto, por favor. No digas nada. Ah, entonces solo le tocaste la pierna, ¿verdad? ¿Qué otra cosa iba a ser? Nada, nada. ¿Qué pasó luego? Ah, lo seguí hasta su casa y le grité. Maxito sabe dónde tú vives. De nuevo el pendejo del demonio este. Toma, ya no me sigas más. ¿Ah, sí? Yo no voy a permitir que mi hijo sea un delincuente. Ven aquí. Hola, padre Gabriel. Disculpe que lo moleste, pero mi hijo tiene algo que confesar. Maxito sabe dónde trabaja. Tú de nuevo, no. Tome, tome, por favor, váyanse de mi iglesia. Maxito, ya me voy a trabajar. No le abras la puerta a nadie, ¿ok? Sí, mamá. Adiós, cariño, diviértete. Tú también, te amo. Vamos a ver, no por... ¿Qué no? Un secuestrador de niños bonitos. Uf, qué suerte que yo soy hermoso y no bonito. Te dije que no le abras a nadie. ¿Qué parte no entiende eso? Te lo tengo que deletrear, ¿eh? Bueno, ya, perrón. A nadie, ¿oíste? A nadie. Ay, este niño me va a dar un infarto. ¿Y ahora qué es? El repartidor de pizza. Uy, da paparoni. No, de chancletoni. No, le abras a nadie. Carajo. Ay, no me olvidé el celular. Maxito, abrime que me deje el celular. No, ya no le abro a nadie. De verdad te digo, estúpido, abrime. Mira, esta vieja está sola, vamos a robarle. Y vamos. No te escucho naa. Dame la cartera, vieja. ¡No, no, no! ¡La plata, la plata! ¡Queremos la plata, cartera, vieja! ¡No, no, no! ¡Por favor, me están robando! Ya no caigo en tus mentiras. ¡Vamos más! Gracias por su actuación, chicos. Aquí tienen. De nada. Gracias a usted. ¿Qué fue lo que te dije? Puta mar. Puta mar, ya me arrecago. Ahí está, chicos. Se va que me levantó a Kaki. ¡No, dejen que se escape! ¿Cómo carajo llegaron hasta acá? Pues somos las que son, ¿no? Las que son poderosas. Y se abrazas. Las que soban el de abajo. Ahora curran, sé que ya me hago. Nunca te dejaremos pasar a menos que nos ganes en batalla. ¿Cómo importa la batalla aquí, al baño? Pues vas a hacerte encima porque... Nadie se mete con nosotras. Estamos todas locas. Somos adiosas, bellas y hermosas. Lóxicas locas. Prometidoras. Los hombres nos adoran. Tenemos olor a fresa y rosas. No tengo nadie que me ponga la pista. La voy a tener que hacer con mis propios pedos. Maravillosa. Huelen a fresa y rosas. Son las tregolosas que se creen diosas. Pero he visto mejores cosas. Ustedes no sirven para nada. Boludas despechadas. Las arruino solo con una ameldada. Tratar a la vino porque andaba indignada. Se creen valiosa pero no valen nada. ¿A mamás me compraba un chocolate? No, hijo, ahorita no puedo. Ah, le compame este chocolate. Te dije que no. Si seguís insistiendo, el señor de ahí te va a pegar. ¿Verdad, señor? Ah, atrapado. Yo me divierto partiéndoles la madre a los niños que se portan mal. Este viejo nunca podría pegarme. Ah, no, ¿y por qué? Porque eres un niño. Ponme a prueba. ¿Cuánto es? 37 dólares con 59 centavos, señora. Ay, no llego. Sácame la leche y la carne, por favor, ¿sí? Ah, usted no puede pegarme porque ama a su familia. ¿Tú qué sabes de mi familia? Pues sé que su esposa lo espera en su casa y usted viene de compras con... Amor, ¿me compras este teléfono, por fin? Hola, Maxito. Ah, sí, claro, amor. Maldito niño. Oh, a Katy. A mamá agregaste chocolate y pon de vuelta la leche y la carne. Te dije que ahora no. Pero a mamá lo va a pagar el señor. ¿Qué? ¿De verdad? No. Ok, llamaré a su esposa. Digo, sí, sí, yo pago. Ay, gracias, muy amable. Qué generoso eres, cariño. Adiós, señor. Hasta luego, muñeca. Hasta luego, Maxito. Ah, mamá, ¿qué está chachando? Tu hermano. Tu hermano fue al cine con sus amigos y le dije que lo quería aquí a las once. ¿Adivina qué es? Son las once y uno. ¿Qué te dije? Ah, mamá, solo fue un minuto. Por favor, tengo mucho hambre. Un minuto es suficiente para imaginarse toda una vida con alguien que ni siquiera te quiere. ¿Te parece poco? Daré algo de comer mientras hablamos. Ah, mamá, ¿no dijiste que él había ido a comer con los amigos? Enano traidor, no fuiste al cine con tus amigos, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar. Ah, mamá, mi hermano nunca usaba bufanda. ¡Hijo de tu pu! ¿Qué escondes ahí? ¡No me veas! ¡A mamá, dale con esto! ¡Esto es por mentirme! ¡No! ¡No! La próxima vez que te comas mi snag, le iré a mami los lugares en los que... Su hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer. ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo, menciones su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. ¡Te dije que no digas nada con la palabra Fer! ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer... ¡Ah, exagerada! ¡Mimítalo! O la cosa se pondrá fea. ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer... ¡Lucy Ball Z! ¡La Lucy Ball Z! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos la película. ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston. Jenny Wayaniston. Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que afer... ¡Afeitarte! ¡Afeitarte! ¡Porque tienes un bigotote! ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer. ¡Ay, hoy es feriado! ¿Podríamos ir a la feria? ¡Están todos los juegos en oferta! ¡FARFAAA! ¡Te estoy diciendo que un amni se llevó a nuestro hijo! Y yo te digo que solo quiero llamar la atención. ¿En su planeta hay chuculate? ¡Sí! ¿Y bate que bate? ¿Qué cosa? ¡El chuculate! De todos los humanos que hay, ¿por qué eligieron este retrasado? ¡Insolente! ¡Ay, ay, solo quería ver si tienes reflejo! ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Conocés al Messi? Dicen que es de otro planeta. ¡Messi no tiene nada de especial! ¡Casi, gato! ¡Ahora sí te mato! ¡Ay, baja el arma! ¡Nadie puede tocar a la novia! ¿Cómo es que a la novia? ¡Acá se lo olvidaste! ¡Mañana nos casaremos! Oigan, no me van a creer, pero nos están invadiendo los alienígenas. ¡Sí! Toda la vida me preparé para esto. No dejen que los muerdan o se convertirán en ellos. ¡San Bangation! Yo entiendo que todos los alienígenas sean gay y en especial este, pero yo no lo soy. Pues esta noche lo serás. ¡Que sea la última vez que me haces pasar tanta vergüenza delante de tus maestras! ¡Ahora vete a tu cuarto! Ey, 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 ven aquí. ¿Y ahora qué hiciste? Mi único delito es ser un gran artista. La maestra nos dijo que compongamos una canción y que luego la cantemos en la reunión de padres. Y eso fue lo que hice. ¿Una canción? No creo que sea para tanto, cariño. Dile eso a la directora que lo suspendió en Messi y a todos los padres que escucharon esta atrocidad. A ver, a ver, mijo, ¿me la puedes cantar? Anda, enséñasela. ¿Qué? ¿Que te la muestres? Que sí, que me la muestres. Está bueno, ahí te va. Voy a la pista, huecho. Mi nombre es Masito y tengo un papá que lo tengo chiquitito. Mi mamá le pone cuernos y el boludo ni se inmuta. Es más, hasta parece que lo disfruta. Esta escuela es una mierda, la maestra no la alivia, fuma hierba y no convía. La hija, la maestra, me la chingo en la salida. Y a mis compañeras les pego una sacudilla. De este colegio yo me desvinculo y espero que a la directora le rompan el culo. ¡Basta! ¡No puedo escuchar más! ¿Y tú qué opinas? ¡Es una obra de arte! El idiota de mi jefe otra vez no me pagó. ¡Ay no, cariño! ¿Cómo así? No tenemos nada para comer. Pues el gato se ve muy comestible. A mamá, a papá, yo me encargo de la cena esta noche. ¡Como si nuestro hijo menor pudiera solucionar nuestros problemas! Esa misma noche. ¿Tienen hambre? No, cariño, no te preocupes si no trajiste nada, al menos lo intentaste. Si no trajiste nada me comó al gato. Aplaude dos veces, papi. Patrón, ¿qué hace aquí en mi casa? Bienvenido, por favor, tome asiento. Tranquilo, papá. El señor Frentasio será nuestro mesero esta noche. ¿Qué? ¿Qué? Aquí tienen sus menús, solo pidan lo que necesiten. Papá, pídele que firme esto. Ok, ¿me lo firmas? Claro, no hay problema. Listo. Ahora eres el dueño de la empresa y él es tu empleado. ¡Oh! Yo voy a comerme a tu hija. Mamá, ¿está sonando tu teléfono? Bueno, ¿quién habla? Escúchame atentamente, tengo a tu hija secuestrada y si la quieres de vuelta vas a tener que pagarme muchísimo dinero, ¿vale? Ah, pero si... ¿Cuánto dinero quieres? Un millón y te la mando completa, sana y salva. ¡Está bueno, está bueno! Yo tengo aquí la cuenta bancaria de mi mamá y te puedo enviar el dinero que quieres, pero por favor no le hagas daño a mi hermanita. ¿Por qué tienes acceso a la cuenta de tu madre? Le jaqué la cuenta para comprar diamante en el Free Fire. Es un niño idiota que juega Free Fire. Ok, entonces mándame ese dinero a este número. Ok, pero hay un problema. La cuenta tiene 995 mil pesos y no anda al número 5 porque el teléfono lo rompí, así que tendrás que mándame 5 mil para que pueda mandarte un millón. Oh, entiendo, mi táctil también está malo y no anda al número 3. Ok, te enviaré 5 mil y tú me envías un millón, ¿va? Ok, ¡dame eso! Ya te he dicho que no juegues con mi teléfono. ¿Por qué hay 5 mil pesos en mi cuenta? Es suficiente para que podamos comer toda la semana. Me gustan mucho las Gabrielas, las Patricia, las abuelas, mi primera novia en kinderman, tu madre y mi primera novia fue el padre. ¡No! Viejo infiel. ¡Cállate! ¿Qué quieres? Lo que todo el mundo quiere, en plata. ¿Te enteraste que hoy me pagaron, no? Usted no contacto. Pues yo puse una contraseña en mi puerta para que nadie venga a pedirme plata, así que adiós, idiota. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? La plata. Ya es tarde. ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quiere ir al cine con mis amigos? Contraseña. 1, 2, 3, 4. Error. 4, 3, 2, 1. Error. Viejo lesbiano. Error. Y último intento, la puerta se bloquea. Último intento. ¡Sara! ¿Sara? ¿Cuál Sara? Dos huevos por tu cara. Repíteme eso, cabrón. A ver. Dije Sara. ¿Cuál Sara? A ver, dime. Ya te conociste en Guadalajara y si mi mamá se enterra, de ti se separa. Ah, esa Sara. Debiste decirlo antes, hijo. Toma mi tarjeta. ¡Sí! Mamá, usted que le sabe al inglés, me ayuda con la tarea por fin. ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? Escuché los gritos anoche, ahora es toda una bilingüe, ¿eh? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Daddy, hit me. Yeah, oh, yeah, baby. ¿Por qué carajo? ¡Hit me strong, yeah! Y así gritaban. Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía. Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, daddy! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Supame las patas y se... ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Sos mala vos! No me querés enseñar el inglés. ¡Que no era yo! Te estoy diciendo que no era yo. ¡No era yo! Entonces, ¿por qué gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité, ¡you are my mommy! Y mi papá gritó. ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Le quemó la parca! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Le dio en inglés! ¿Cómo pedí permiso para faltar al colegio? Versión librito. ¡Vas a llegar tarde a la escuela! Mami, llueve y nadie va a ir. No me importa, igual vas a ir. ¡Mamá! Hasta el profe va a faltar. Mami, ayer me saqué un 10. Porque ese es tu deber. Mami, me subió la fiebre. ¡Ah sí, date vuelta que lo vamos a comprobar! No quiero ir a la escuela o ya se frío. ¡Cómo me hace rabiar a usted! ¡Vos vas a ir! ¡Aunque llueva, nieve, siempre! ¡Pues qué pena porque no voy a ir! ¡Aquí no voy a caer! ¡Aquí no voy a caer! ¡Aquí no voy a caer! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia. ¿Cómo así? ¡Tú síguele el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ey, aquí está! ¡Nos estábamos esperando! ¿Quién es? ¡Yo y mi novia que está ahí sentada! ¿Dónde? ¡Papá, síguele el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Shh! ¡Ahí paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Para nosotros, 45 hamburguesas, triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con tres cocas, tres litros y de potres, 58 kilos de helado? Muy bien, ¿y tú, Morgan, quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? ¡No! ¡Deja ese plato ahí! ¡No me tienes con los platos de nuevo! ¡No! ¡Vámonos a la piel! Bienvenidos a la primera clase para aprender a ser ladrón. Cada uno va a escoger un nombre clave, ya que nadie puede conocer su nombre real. ¿Eh, tú? Lola. ¿Lola cuánto? ¿Los ladrones? Eso, tú. Sacarías. Ajá. Sacarías money. De la fuente. Sacarías money de la fuente. Yo, yo, el tontito. El tontito. ¿Quién me dice qué debemos responder si nuestra novia nos dice te amo? Te amo, a lo vale el iPhone, cornuda. ¡Muy bien! Yo también tengo un hipone. Acá domiste. Eso, un diez palotaco villano, dos flamingos. Mil a mi pingo. Basta, un chino cochino. ¡Sobornarse! Bien, ¿qué harían si ven a una anciana amable y tierna intentando cruzar la calle con un bolso Luis Butón y un andador Gucci? La tomo del brazo y la ayudo a cruzar la calle. Cero, sacaría dos. Cero, ese es tu nuevo nombre y anate la dirección. Hay que robarle la cartera y correr como la comandadra. No, un ladrón no corre. Un ladrón corriendo es sospechoso. ¿Entonces qué hacemos? Hay que quitarle los lentes y los audífonos. ¡Que María ciega y sorba! La mamá me la pone gorda. Mamá, bueno... No, no puedes hacer nada. Estás castigado hasta el próximo fin de semana y no me discutas. Listo, yo quería lavar el baño, pero bueno... ¡Chao! Mamá, bueno... Además de inmaduro, desobediente, también eres sardo. ¿Qué? Te dije que estás castigado. Vete al rincón y quédate ahí. Papá, pero yo iba a lavar y ordené a todas las ropas de... No, bueno, mejor para mí. Nos vemos. ¡Tonta! ¡Eres tonta, Mónica! El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo. La próxima le diré que sí y lo pondré a trapear toda la casa. Ay, a mamá puedo trapear. ¡Claro que sí, hijo! ¡Trapea todo lo que quiera! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guay! ¡Que vamos a trapear! No me castiguen, no sea maldita. Quiero estar libre, tengo una cita. Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar. Con los amigos que siempre me dan de tomar. ¡Eso no es trapear, imbécil! ¿Y cómo que tus amigos te dan de tomar? ¡Jubito! ¿Me dan de tomar, Jubito? Nunca me dejas terminar la oración. ¡Cállate, mira, cállate! ¡Toma! ¡Ponte a trapear toda la casa, ya, dale! Trapear, dijiste, volví a poner la... ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla. La tía Carolina. ¡Esa! Su esposo la cambió por una yankee. ¡Ah, tu viejo es maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta, sola y triste. ¡Ay, pasará por aquí a saludar! Tal vez traiga regalos. Un minutito más tarde... ¡Ay, está casada y oliendo a pobre! ¡Mijo, usted se baña! ¡Tía, siempre es un placer verla! ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca, ¿quieres? ¡Qué olor a vieja de 50 solterona! ¿Qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué metajos regalitos, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline. Carolina. Coraline. ¡Una semana! ¡Nomás tuvo ya! ¡Carolation! ¡Ok, tía Cornudain! ¡Qué regalitos me dajo! ¡Le trajo una manzana para cada uno de ustedes! ¡Nos trajo iPhone! ¡Una MacBook! ¡Tomen una para cada uno! ¡Son manzanas de New York! ¿Usted viajó a lo atado a un niño pata de manzana? ¡Con razón! ¡Su esposo la cambió por una naranja! ¡Santía Neutera la media manzana y la cambiaron por una media naranja! ¡Magnito, qué estás haciendo! ¡Acabo de dejar la universidad! ¡Magnito, no le digas nada, mamá! ¡Pero voy a dedicarme a hacer gameplay! ¡Mante por chancleteado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy a vivir del internet! ¡De verdad te lo digo, me va a ir bien! ¡Ato va a terminar re mal! ¡Ay, por favor! ¿Qué puede salir mal en mi primer gameplay? ¡A ver, pues ponte a jugar ahí, a ver! Ya entré, ya estoy grabando, eh... ¡A ver! Ok, ok... No tengo... Ni idea de coger bebé. ¡Hablo, policía! ¡No, no, no! ¡Ya hice un error de acá de traducción! ¡Magnito, un pervertido! ¡No me cuantas la traducción! ¡Pura decir la verdad y nada más que la verdad! ¡Sí, lo juro! ¿Qué pasó por su cabeza en este preciso momento? ¡Nada! Fue un malentendido por la diferencia de palabras que tienen los países, ¡Pero no pensé nada malo, tienen que creer, me lo juro! ¡Aquí era, pervertido! ¡Cien años de cárcel! ¿Cómo que dejó la universidad y está preso? Lo apunaron en todas las redes, pero se lo merece. ¿Qué está echando, papá? Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito. ¡Mira la esponja, toda mordida está! A ese fui yo, creí que era un malvavisco. ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? ¡Soy daltónico, ¿ok? ¡Pero no se parecen ni un poco! Sí, los dos son esponjosos. Oigan, mientras discuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí. La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado. ¡Mmm! ¡Qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas los dientes que me cagó? No, 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 no. Estas ratas son unas plagas. Hay que matarlas. ¡No! ¿Por qué? Si las ratas son buenas. Sí, buenas bailarinas de cumbia. Mira, esta. La cumbia de la rata. Baila, baila. Hakuna matata. Mueva la cintura, mamá. ¡Ay, me mordió! ¡Eso es maltrato racial! ¡Yo voy a vengarme! ¡Ya van a ver! ¿Ya este qué le picó? Tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer. ¡Oh, el Fer! ¡Mmm! Por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari. Y ese tenía plata. Te dije que no digas nada con la palabra Fer. ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer. ¡Ah, qué exagerada! ¡Mimítalo! O la cosa se pondrá fea. ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer. ¡Lucy Bolseta! ¡La Lucy Bolseta! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos la película. ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston. ¿Qué? Jenny Wayaniston. Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte, porque tienes un bigotote. ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer. ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria. ¡Están todos los juegos en oferta! ¡Far! ¡Far! ¡A mi banana, tía de mi banana! ¡No, voy a jugar con tu prima Maxito! ¡Anda, bebé! ¡Banana, banana, banana, banana! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace este niño acá? Cuídamelo hasta mañana. Hermana estúpida, me la vas a pagar. ¡Banana, banana, banana, banana! ¿Quieres una banana? ¡Pues voy a buscarla! ¡Banana! ¡Es una loca! ¡Au! ¡A mamá! ¡Esa no es forma de hacerme comer la fruta! ¡Banana, banana, banana! ¡Banana, chocolate! ¡Cata, metiste la boca! ¡Caca, yo comí caca! ¡Ame caca! Bueno, si tú me lo pides, te voy a cocinar unos caquis. ¡Jeje, se dice caca, bobo! ¡Setsune! No, nadie te llamó, hablo con él. ¡De mashi de nansuka! ¡Tan, sostén la banana mientras cocino los caquis! ¡Banana, banana, banana! Al que caca pide, caca recibe. ¡Banana, pelona! ¡Au! ¡Pedejo, bobo! ¡Jeje, este morite! ¡Ah, quieres jugar a las puñaladas! ¡Caqueame tu espada! ¿Qué juega, niño? ¡Somos jugando a los ninjas! ¿Aún no se metió? ¡Jutsu de tapacudo! ¡Ay, porque eso de yo estúpido a dar el espada que lo mato! ¡Echo a poco más sugi desu! ¡Digas lo que digas! ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el ano mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. ¿Sí? ¡Adiós! Seguro le asustó a los poquitos que le pagas. ¿Le pago 100 dólares la hora? Pues no, me lo amé. Yo me sé cuidar mejor que nadie. A tomar el trato a los Maxitos. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. Amo a los niños. ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro. Venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Así, como todos los niños. Ayúdame, por favor. Date, señora. No a mi madre. Me tienes secuestrado. Me quieres sacar los órganos. ¡No! ¡No me creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Qué niño! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer hígado. ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas. Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces. ¡Son caníbales! ¡Que sí quiero comerte! ¡Adiós! ¡Obvio que sí! Se ha volado, todo cagao, mal limpio. ¡Ah, mamá! Tu madre se está cambiando. ¿Qué pasó? ¡Ay, papel! Está caro, ¿qué? Ten, limpiante con el vestido de tu madre y luego lávalo a mano. ¡Oh, este viejo es un rata! Se acabó, José. Voy a comprar una mapa nueva, ¿ok? Dame eso, mira, mira. Mira, ya tienes una mapa nueva, ¿eh? ¿Qué dices? Esa es la peluca que usamos para hacer cositas. Pues aumentaron los condones, así que olvídate de las cositas. ¡Te casé con un monstruo! ¡Sí, el monstruo del ahorro! Hijo, mira, quiero tomarle una foto a este celular para venderlo en el Facebook, pero no me deja. Eso está más roto que la cadera al abuelo. Solo dime cómo tomar la foto, Maxito. Es que no tiene memoria, pero eso se arregla facilito con TerraVox. La foto, Maxito, la foto. Ah, yo lo haré por ti. Mira, TerraVox es una aplicación que te regala mil gigas en una nube. Ah, todas las fotos y videos que ocupan mucho lugar, ¿puedes moverlos ahí? Pues sí, en mil gigas entran doscientas cincuenta mil fotos o doscientas cincuenta películas. Y eso es gratis. Sí, también puedes guardar los videos que tienes de las axilas peludas de mamá. ¡No, dame eso! ¡Eso no son las axilas, como lo borr... Enana madura le pide banana al verdulero de la esquina... ¡Felicidades, hijo! ¡Por fin llegó el día, cariño! Sí, oye, hoy es mi cumpleaños, ¿o qué? ¡Falecingada, hermanito! ¿Sabes qué día estoy, hijo? Sí, obvio, obvio que sí, pero díganlo ustedes primero. Hoy es tu primer día de trabajo, cariño. ¿Cómo que era hoy? Te vamos a poner bien bonito, ¿por qué esa cara dama miedo que un doppelganger? Oiga, no, no, no puedo salir ahora, está toda la ciudad invadida por los doppelgangers. Ay, pelo al tonto, sé que de todo lo que dice el internet... Ok, me voy de aquí. Bueno, en tu primer día serás el portero del edificio, ¿te parece bien? ¿Portero? Yo esperaba ser el dueño o el que cobra el alquiler y dejarme la plata. Escucha, idiota, si dejas entrar un doppelganger serás asesinado, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? No, oiga, ¿cómo no? No puedo creer que me esté pasando esto. Hola, ¿qué tal? Voy al apartamento 2, 4. ¡Sea bonita, pase, pase, bonita! Gracias, mi hijo. Trabajo de mi hijo. Si quieren saber lo que pasa, vayan a ver el video completo aquí abajo. Hay que hacer algo con el viejo, mamá. Ya se pasa el rata. ¿Lo voy a emborrachar, José? ¡Vento! ¡No, ese vino es carísimo, amor! Si quieres vino, solo dímelo. El vecino siempre tira las botellas a la mitad. Espérame un momentito, ya vuelvo. ¡Ah! Me encanta orinar en botellas de vino. Dejaré esto por aquí. Ese vecino tiene mucha plata. Seguro toma vino de los caros y siempre deja la mitad aquí. Mira, amor, prueba este vino. Es de los caros. ¡Fondo! 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 ¡Guáscala! Esto sabe a la orina del vecino. Ya ves, te cuernean por rata. Elige con quién quieres quedarte, Maxito. ¿Con la bruja o conmigo? No quiero que te sientas presionado, cariño, pero si no vienes conmigo me va a atropellar un camión. ¿Qué? Deja de manipularlo, bruja. Ven, Maxito, ten mis tarjetas de crédito. ¡Alza! No, ven, yo te daré mi bolso mágico. Puedes pedirle todo lo que quieras. ¿Quieres un iPhone? Pues haz un iPhone. ¿Una pistola? ¿Tieres una pistola? ¡Oh, haz! Yo tengo un whisky importado. Te dejaré beber alcohol. ¡Sí, sal en peda! ¡No, ven aquí! Te dejaré fumarte una vano, un puro. ¡No, hombre, ya basta! Quiero que hagan una carrera y el primero que llegue a Tailandia es el ganador. Aquí tienen los pasajes del tren y del avión y la carrera empieza ahora. Eso me deja la casa sola para mí durante dos meses con la canterra mágica y la billetera a mi papá. Pero aún me queda un problema por resolver. ¡Mamá, mamá, no te vayas! ¿Quién me va a cocinar? Voy a morir de hambre, mamá. Espera, me voy contigo. Los problemas se escapan de mí. ¡Qué bendición! ¿A dónde nos mandó Maxito? ¡Terapia para parejas con los monjes del amor! Bebé, ¿qué te pasa? El Face ID que no se me está desbloqueando. Voy a tener que desbloquearlo con la contraseña, mano. No lo bloqueé. Él está poniendo la contraseña en los ojos míos. Espérate, déjame sacar mi lapicero. Dios mío, tú sí eres bueno. Me lo pusiste. Uno, dos, tres... Por fin. Tengo que cambiar esa contraseña. Déjame hablar a mí, que yo resuelvo nada. Hola, caballero, ¿cómo estás? Dígame a mí, oficial. ¿Sabes por qué yo lo paré hoy? ¡Papi! Pero, mija, ¿qué tú haces aquí a esta hora de la noche? Sí, papi. Estábamos comiendo y ahora vamos para el hotel. ¿Para el hotel? No, no. Yo la iba a llevar para su casa, mi don. Para la casa de ella para allá. Está bien, tato. ¿Tú tienes papeles de estación para el carro, verdad? Sí, claro. Están ahí, pásaselo, mi amor. No estábamos haciendo nada, mi don. Papi, tranquila. No hicimos nada. No venimos para el detrás porque estábamos de camino ya. Bebiendo y conduciendo un carro. Está bien. Me sale del carro, ven. ¡No te pones el carro! Ven, te me sale del carro. Y yo espero que tú tengas alguien que te puede venir a buscar. Porque tú estás abajo de la influencia de alcohol. Y mi hija no tiene licencia. Mi amor, coge mi teléfono y llama a Ramón. Tranquilo, tranquilo. Estoy bien, mamita. Dímelo, ya llegaste. La habitación para la muchacha que me pediste. Te la tengo. ¡No, no, no! Llama a José, llama a José. José, no, yo te voy a llevar a conocer a José. El que te lo metió y se fue. Venga, ponga, coño. Pero ¿y qué es lo que te pasa, John, loco? Cálmate. ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle. Mira, mami, ahí esperas. Oye, que es lo que es, John. Yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo, en tu casa. Y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo. Confía en mí, manito. Tú verás, vamos a darle. No, levante de mí. Tú verás, tú verás. Ah, ¿te acordó, papotico, que tenía una casa? No, mi doño. Oiga, lo que pasó. Es que era muy tarde anoche. Yo le dije, papotico, usted no puede irse esta hora solo. Yo le dije, quédese aquí en mi casa. Entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí. ¿A dónde fue que tú amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera. Y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron. Cuídense por ahí, comadre. Un placer, comadre. Entra rápido, coño, para que un bato, un diente. ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí. Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la más. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta. Y tu reinado de terror se acabará. Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. Caldición, mami. Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata a luz. Lidl. ¿Y usted está enfermo también? No, Lidl. ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un pari. Yo, de verdad, de verdad, de verdad, yo no voy a volver a beber más ya. Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Dios mío, Lidl. Yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud, mi Lidl. O entonces no se sirva más wiki, mi Lidl. ¡Ay! Pero hay agua que yo estoy cogiendo, Dios mío, Lidl. Lidl, hay que dejar la bebida ya, mi Lidl. Y usted está celebrando algo, ¿eh? O me perdí algún cumpleaños, una fecha, una boda. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, Lidl? Mi Lidl, pero eso no tiene agua, esa nevera, eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi Lidl? ¡Ay, Lidl! Me voy a beber una de estas, me tengo que meter una pastilla ahora, muchachos. Estoy malo, Lidl, pero mírame. ¡Eso me lo va a quitar! ¡Créame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se veintiocho! ¡Ay! Todavía le faltan dos minutos. ¡Pero me fueron dos minutos! Ah, mortal, no te doy miedo. Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café, tal vez te tuviera un chín de miedo. Pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú. ¿Qué hay en mi derecha? ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Iván, para que tú me digas por qué tú rompiste mi casa de Mami Bebé Café. Yo lo que sé que con el tilín, tilín, me vas a quemar los bombillos y tú no pagas luz en esta casa. Ah, una pregunta más importante, tilín. Esas son las sábanas que yo la ve ayer. Yo siempre soy el que tenga esa posición. Me alegra ver a una gente diferente. Digo, un muerto diferente en mi posición. Cuidado si se me van para lo profundo. Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo. Está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Yo no les dije a ustedes que no se fueran para lo profundo. Mami, mami, ven a verte mermé igualito a ti. Déjame. Está divertido. Toma. Está bien, mami. Ahora enséñame lo que tú buscas en internet. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes con dilla, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que los guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, era las siete, ¿cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las nueve. Ay, Dios mío, pero... ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía. No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar siete años aquí. Ánimo, vamos a salir adelante todos juntos. Claro que no, son mamadas. Nos va a cargar la super verga. Papotico, estas son horas de llegar. Ah, mira que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo. Y llegué a estar y le cúsame. Mira, papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ábreme. No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo. No, papotico, salve, que era preocupado por ti, que yo estaba. Señor, aquí está su pescado. Y su arrecito, como usted me lo pidió, con la bichuela. Con la bichuelita. Que la disfrute, señor. ¿Y esa señora en la ventana? Mami. Entonces, papotico, después de años sin comer frijoles, ahora eres un fiel fanático de ellos. Así que como buena madre, te hice un menú variado. Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles rojos, arroz con frijoles, fideos con frijoles, puré de frijoles, pan con frijoles. Y para que te bajes todo eso, un jugo de frijoles. Y como tu vida necesita un poco de dulce, póster de frijoles. Y te comes hasta el último, granito. Papotico, ¿quién te dio permiso para salir? Sí, mami, salí sin tu permiso. Pero hay dos cosas con las que no cuentas. Una, estamos en un terreno grande en el cual puedo correr sin cansancio. Y dos, y más importante, no traíste tus chanclas. Estás fuera de tu terreno. Ay, papotico. ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas, ya yo venía, papotico? La varita no, la varita no. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes condilla, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que los guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí, estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Cuando tu abuela te da dinero... ¡Javier! ¡Javi! Dime, abuela. Mira, cariño, que te voy a dar una propinilla. No, 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 abuela, no, no. Que sí, hijo, que sí, toma. Abuela, de verdad que no hace falta. Ay, que sí, que yo sé que lo quieres, toma. No, pero no te levantes. Abuela, de verdad que no quiero el dinero. Venga, no seas pesado, cariño, toma. Ay, abuela, por favor, que no lo quiero. Pero que es para que te compres unas chuches. Que no quiero chuches. Que vas a despertar a tu madre. Vale, vale, pero de verdad que no quiero el dinero, abuela. Bueno, toma y así le compras algo a tu novia. Abuela, no inventes, que yo no tengo novia. Bueno, toma el dinero ya, hombre. Que no. ¡Toma, que no! ¡Que cojas el dinero, me entiendes! Vale, vale, dame, dame. Raro, cariño, y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela... Hola, abuela. ¡Hombre, mi nieto favorito! ¿Qué tal, cariño? Muy bien, abuela, muy bien. ¿Cómo estamos? Uy, qué mayor estás ya, ¿eh? Sí, sí. Tendrás hasta novia ya y todo. Bueno, anda, vamos a comer, que te he preparado una sopita riquísima. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me quemo, niño! Ya veo, ya. Bueno, a ver, corazón, dame tu plato, que te sirvo un poco de sopa. Sí, toma, pero no tengo mucha hambre, ¿eh? Que sí, corazón, que un poquito hay que comer, venga. A ver, si hay que ser muy poca... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, niño, que se me han caído las gafas, calla! Venga, que ya verás qué rica la sopita, corazón mío. Vale, vale, no me pongas más, porfa. Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más Mmm, que rica la sopita Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo diga, ¿vale? Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? Ah, no, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece Que te comas una naranja, hombre Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas, seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto Profe, huele a pies Es verdad, huele a pies ¿Qué más huele? Yo no huelo nada No entra, no entra Pero, ¿quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? Profe, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo, vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, qué tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión de las galletas un año Cuando el profesor no viene a clase A ver, por favor, soy la directora Eh, vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera Y no va a poder venir ¿Qué le dice? ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Oye, 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 oye ¡Ha venido el profe! ¡Ha venido el salto! ¡Vale, vale, ya! Vamos a ver, no viene vuestro profesor Pero va a venir el de sustitución Venga ya, otra vez el pesado este ¡Que se vaya! ¡Yo no quiero! ¡Pesar! No, yo me voy, yo paso Yo no quiero que venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto quejarse, hombre Todo el día quejándose a la gente aquí ¡Cállate! ¡Hombre, mira! ¡Hombre! Mira, yo no sé dónde estará vuestro profesor Pero vamos, que si viera esto Seguro que no vuelve ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Qué tarde es! Yo a clase ya no llego Bueno, venga ¿En qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi O sea que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí Bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña Verás qué rica Te va a encantar ¡Qué buena pinta tiene! Sí, bueno, ya te digo Es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dos un montón ¿A qué sí, Gonzalo? Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutar mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? Eh, no, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llamo a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames No la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas está haciendo la sopa, Javier Cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? No Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer Eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica Cuando ves una película de miedo con tu madre Hola, Javi, feliz Halloween Hola, mamá ¿Vemos una peliculita de miedo? Eh, no, 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 que me da susto Ay, hijo, que sí, venga, que es Halloween Bueno, venga, vale Venga, que voy a hacer palo, palos Eh, palomierdas Mamá, ¿qué dices? Hay palomitas, Javier, hijo Que no te enteras de nada Ah, vale, vale Ay, bueno, ¿qué película vemos? A ver La muñeca asesina a su padre El terror de las cavernas El cerdito malvado Cachondas musculosas Ay, no, no, esta no Mejor vemos la del cerdito No, no, mamá, esa no Que da mucho miedo Javier, vamos a ver esta película y punto, ¿vale? ¡Oh, macho! Que a mí no me respondas, ¿eh? ¡Niño! Ah, que se me dio una película de miedo Mira esto, el susto que le voy a dar Voy a sustos a vida, güey Niños de antes En el coche Ya, venga, que nos vamos Javier, ¿te has puesto el cinturón? Eh, sí Ya, muy bien Espérate Que para mí parece que me está costando Para mí es un muerto con el cinturón Ya, vale Ya está Vale, vámonos Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? ¡Sí! ¿Y qué canción quieres? La del pato, Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? Venga Encontré el patito, Juan Encontré el patito, Juan En la esquina del Tawán Ay, Javi, ¿quieres unos gusanitillos? Eh, vale Claro Venga, Javi, toma A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá Ay, espera, que me desato porque no llego Ay, mamá, dame Hijo, pero que no llego Eh, ya está, ya está Ya está Madre mía, qué complicación Y ábralo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? Que sí Perdón Niños de ahora, en el coche Bueno, bueno, la que se va a leer aquí hoy, hermano El Bugatti de mi papa ¡No, vamos, tú, no, vamos! ¡No, chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué, os mola el Bugatti de mi viejo, qué? ¡Estato flamenicente, hermano! ¡Corre, no! ¡Eh, Raúl, Raúl, vas a atar el coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi pairo, tú! ¡Tan luego, chavales! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay, pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, todos tenemos ya nuestros mapamundis Sí Sí, profe ¡Sí! ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis ¡Eh, qué dices! En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá Porque te has comido medio mapa ¡Es verdad! ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia ¡Yo, yo, 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 profesor, yo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Yo, yo, 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 yo! Venga, Santiago Sí ¡Ottawa! ¡Ah! ¿Cómo, Otau? ¿Cómo que Otau? ¡Ottawa es Moscú! ¡Ah, qué asco! Oye, hacemos trucos o tratos en esta casa Sí, sí, llama al timbre A ver cuántas chuchas nos dan Ya ves, aunque yo ya tengo un montón Oye, ¿tú de qué vas disfrazado? Yo de mi tiktoker favorito El Rulas ¿Y tú? Yo de espantapájaros terrorífico, mira Ay, pero eso no da miedo ¿Ah, no? Y ahora doy miedo Corre, que ya abren ¿Qué es eso? Ya viene ¿Queréis caramelos? Sí Pues aquí tenéis caramelos de pollo y caramelos de cebolla Eh, no os dejéis el pollo Niños de antes, en Halloween Hola Gonza, menudo disfraz más chanchi Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de rato Uh, pero qué disfraces más chulos Qué miedo dais A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga, pasadlo muy bien, eh Muchísimas gracias, señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos o te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Pero bueno, vaya dos macarras ¿Cómo, macarras? Pues toma huevazo Cuando vas al médico porque tienes gases, parte 1 Bueno, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, Alberto Alberto, muy bien Alberto Bueno, Alberto, coméntame, ¿cuál es tu problema? Pues mira, resulta que desde hace un par de semanas no me encuentro muy bien Tengo dolores de estómago Muy mal, muy mal Perdón, ¿eh? ¿Y qué síntomas tienes? Pues eso, muchos gases, muchas flatulencias Flatulencias Muy bien Muy bien, Alberto Bueno, las flatulencias son algo muy normal del intestino grueso De hecho, mira Yo también tengo flatulencias Pero igualmente vamos a revisarlas Tú mate en la camilla, por favor Vale ¿Aquí estás bien, doctor? Sí, ahí está, perfecto, Alberto Vale, pues lo que vas a hacer va a ser tirarte una flatulencia, ¿vale? Y yo la voy a analizar Venga, adelante Vale, allá voy Los de la primera fila hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier, los dos fuera de clase Fuera No Los de la última fila hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de fe de Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, un golazo Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco Paulita, Paulita Qué tonto eres, Javi Cuando copias en un examen Bueno, pues aquí tenéis el examen, ¿vale? A quien vea copiando o hablando Le quito el examen directamente Así que por favor no copiéis, ¿eh? No te preocupes, profes Esto es súper fácil Venga Uf, sí, sí Súper fácil No me entero de nada Bueno, voy a preguntar a Lucía Que seguro que lo sabe ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Qué quieres? Dime la pregunta cuatro, porfa Que no te lo voy a decir A ver, los del fondo Perdón, profe Le estaba pidiendo un boli Que el mío no pinta ¡Mentira! Profe, Lucía y Pablo Se estaban copiando No, no, no Lucía y Pablo ¿Se puede saber qué pasa? Pues que Pablo quería copiarse de mí Qué mentirosa Si me estaba hablando ella, profe Lucía, te pongo un cero Pero que te está mintiendo No le mientas, por favor Hola ¿En esto estamos en 64? Hombre, y tú debes ser Vanessa Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto No te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior Además, no te pongas tiqui-miquis Que tú mira qué nariz tienes Pensé que eso en las fotos no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio lo hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día Pues a mirar No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, no te vas Vamos a hablar No, no, no Yo me voy, ¿eh? Espera, hombre Espera, no te vas Tampoco Tampoco eres tan guapa, hombre No eres mi tipo Tucán Vaya nari Oye Oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, polla casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras, él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya le he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper Vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola ¿Pero mamá? ¿Qué vergüenza? Me estás haciendo pasar el... Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay ¿Pero qué te creyó que joder con ti? ¿Qué has que joder con ti? Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Pero qué no es para tanto? Ay, Dios, te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, Dios, qué va a decir en el pueblo tu tía! Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¿De dónde van? Que si ya reprobé su materia No me interesa seguir viéndole la cara tan fea que tiene Hola ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! Y esto, ¿cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, venga, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira, me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuántos días que no nos veíamos? ¡Ah! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! ¡Ja! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las marzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¡Ja, ja! ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, que te doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Y esta, porque está grande Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, ja, ja! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como... Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Ai va! ¡Ostras! ¡No, chaval! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sir, alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Hola ¿En esto estamos 64? ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre! A la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos Que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías ¡Oye! ¡Nada, nada, nada! Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio ¡Hombre! Y ejercicio hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día Pues al final ¡Ja, pero no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperá, pero te vas, vamos a hablar No, 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 yo me voy, ¿eh? ¡Esperá, hombre! ¡Esperá, te vas! No, no, no ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tucán! ¡Vaya nariz! Oye, oye, pues lo hacemos, ¿vale, tío? Venga, tío, chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista Tranquilamente Venga, voy a correr un poquito ¡Ostras! ¡Él también está corriendo! ¡Ostras! ¡Madre mía! Menos mal que ya le he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el súper, vamos ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me echo un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? ¡Más te vale que sea de mentira, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda! ¡Que no te vea nadie! ¡Pero que es muy pequeño! ¿Pero cómo que es muy pequeño? ¡Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar el... ¡Ay, Dios! Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! ¡Para que tengo yo que cobrar contigo! ¡Para que cobrar contigo! ¡Mamá, que no es para tanto! ¡Que es un tatuaje súper pequeño! ¡Para que no es para tanto! ¡Ay, Dios! ¡Te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Venga, tira! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! ¡Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras! ¡Ostras, cómo mola, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas! ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! ¡Solo sí que corre un montón! ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? A ver... ¡Ay! Oye... Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón duro en la cuenta como yo. Oye, ven, ahora en serio. ¿Te quieres subir? Sí, sí, por favor. Me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada. Es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fabila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira. ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! Anda, ¿y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso... Es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Erego, barro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega un poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta, es que esta ni ha salido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ostras, y esta! ¡Doctor, que no la toques, no la toques! Una siralcohol y sabor limón. Esta no fastidia toda la cosecha. ¡No, corre! ¡Corre, hostia! ¡Eh, no me estés grabando! ¡Eh, no me estés grabando! ¡Eh, no me estés grabando! ¡Eh, que no me estés grabando! ¡No me grabes! ¡Ajas, patrón! ¡Porque se está bañando en el río! ¡Zaca mucho dinero usted! ¡Pues por eso, muchacho! ¡Mandé a contratar mil ochocientas noventa y nueve mil novecientas noventa y ocho pipas para llenar todo este río! ¡Ah, entonces toda esta agua es suya! ¡Afirmativo! ¡Ay, la onda! ¡Yo me vas y hago lo que quieras! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Patrón! 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 ¡Pues lo que pasa a ti! ¡Ahí va, patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ay, ya se llevo la corriente al patrón! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedo, Lupe?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué crees que estás haciendo, Lupe?! ¡No estás haciendo eso! ¡Dile algo, carnal! ¡Dile algo! ¡Dime, Lupe, eso no se hace! ¡Uy, estás mal! ¿Qué pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué crees que haces? ¡Mira cómo andas! ¿Qué? ¡Mira cómo andas! ¡No, Lupe! ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te cuento bien caro? ¡Uy! ¡No me, Lupe! ¡No me, pues tengo que caro! ¡Eh! ¡No se peleen! ¡Eh! ¡No se peleen! ¡Eh! ¡Sepárense! ¡Eh! ¡Lupe! ¡Quítate, Lupe! ¡Aléjate, Lupe! ¡Eh! ¡Ya no se peleen! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mira, tus locos! ¡Sobres, carnal! ¡Ahorita vengo! ¿Qué hagas, bro? ¿A dónde vas? ¡Ah, voy a ir con mis compas, carnal! ¡Los locos de la esquina, carnal! ¡Puro loco 1313 con el que me junto, carnal! ¡Puro maníaco! ¡Ah, bro! ¿Puedo ir? ¡Ah, no, bro! ¡Es puro malandro! ¡Puro maníaco, carnal! ¡Tú no eres malandro, carnal! ¡Dame, puro loco! ¿Qué? ¡Bro, esas tantas compas! ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Dame, Simón, carnal! ¡Puro malandro con el que me junto a ir, carnal! ¡Puro loco del barrio, carnal! ¡Nosotros somos dueños de toda esta esquina, carnal! ¿Eh? ¡Muy bien, ratos locos! ¡Hoy vamos a preparar sopa con mi camarón! ¿A qué? Ingredientes, sopa y un poco de agua. Prendemos la estufa. Una vez que ya está encendida, ponemos el agua. ¡Eh! ¡Eh! Ah, ya está el agua. ¡Ah, sí, cierto! Una vez que el agua está así, paseamos en la sopa. Limoncito. Salsita. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Sobres, carnal! ¡Más extremo! Si aguantas de nivel 10, coge mil pesos. ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, sobres, dale! ¡Ahí va, bro, ahí va! ¡Sobres! ¿Qué? ¡Tres, cuatro! ¿Qué? ¡Esperate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, esperate, bro! ¡Bro, esperate, bro! ¡Nice que ya estaba prendida! ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! Hoy vamos a preparar Cook Dog con mi salchicha. Ah, no, ¿cómo? Ingredientes. Pan. Ah, no, ese no. Este. Y salchicha. Prendemos la estufa. Una vez que ya está encendida, ponemos a dorar la salchicha. Y pues, y pues, pues ahí va quedando. Ah, ya va a estar. Ah, ya se hizo, ya ahí va a estar. Calentamos tantito el pan. Llonesa. Salchicha. Capsu. Y ahora sí. Se cayó un poquito, a ver, se cayó un poquito. Y ahora sí, amigos. A disfrutar. Venga, bro, ya está lista. ¿Qué? Bro, pero hasta seguro que estás poniendo inyecciones. Ay, pues sí, carnal, pues sí. Hombre, está bien fácil, carnal. Hombre, está bien fácil. Ah, bueno, bro, está bien, está bien. Ah, dale, vueltate. Ahí, vuelve, vuelve. ¡Vueltate, vueltate! ¡Au! ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? Pues poniéndote la inyección. ¿Qué? Bro, pero ahí no es. ¿Qué? ¿Entonces dónde? Pues en las nalgas. ¿Qué? Ah, pero es que soy tiktoker, no soy doctor. ¿Qué? Ah, mué, mué, bato loco. Ah, se quedó la aguja adentro. ¿Qué? Bueno, me voy a pegar una siesta. Porque no puedo pegarme un tío. ¡Bajas! ¡Mira, bro! ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Muy bato loco! ¡Sobre, bro! Si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas ¿Qué? ¿Si te los quito? ¿Qué? ¿Si, si, bro? ¿Son míos? ¡Sí! ¡Corto, cabrón! ¡Corto, cabrón! ¡Corto, cabrón! ¡No pudiste, bro! ¿Qué? ¡Espérate, bro! ¡Cálmate, bro! ¡Cálmate, bro! ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal que mi piel es muy seca, carnal me dijeron que me echara crema, carnal para que no se me resecara la piel ¿Qué? 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 ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¿Esa crema es para los duritos? ¿O para las tostadas? ¿O para las papitas? ¿Qué? ¿Bro, entonces, ¿cuál crema es? ¿Qué? ¡Bro, pues, es de esta, bro! ¡Esta crema para el cuerpo! ¡Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Muy, bato loco! ¡Bro! ¡Y no, carnal! ¡Me acabo de encontrar una esfera del dragón! ¿Qué? ¡Bro, pero esa no es la esfera del dragón! ¡No, sí, carnal! ¡Hombre, que me la encuentro en Coppel, carnal! ¡Y que la agarro y que me salgo corriendo! ¡Hombre, me siguieron todos los policías, carnal! ¡No, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal! ¡Hombre, déjame, le pido un deseo al Chelón! ¿Qué? ¡Bro, no puedes, bro! ¡Y aparte son siete! ¡Ah, bueno! ¡Entonces déjame, voy por las demás, carnal! ¡Acabo que ya sé dónde están! ¡Están en Coppel! ¿Qué? ¡Oy, acá vengo! ¡Mientras, mientras mandarle un WhatsApp al Pícoro! ¿Qué? ¡Muy, bato loco! ¡Monten, tened la ropa mejor! ¿Qué, qué, bro? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¡Esto es un baúl del tesoro, carnal! ¡Y lo que contiene adentro es algo muy valioso! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Quieres ver lo que contiene? ¡Sí, sí, 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 bro, sí! ¡Suéltate con un 50! ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? ¡Simón! ¡Sí, sí, bro, está bien, ten! ¡Sí, me voy a tocar, hermano! ¡A ver, a ver! ¿Qué? ¡Un pollo! ¡Eh! ¡Eh, dame los 50! ¡Eh! ¡Eh, mule bato loco! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla! ¡Soy del 7! ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! ¡A ver, a ver! ¡Estos! ¡No! ¡A ver, estas! ¡No, oiga, esos no son! ¡Ah, bueno, a ver! ¡Ah, son estos! ¡¿Qué? ¡Son esos! ¡Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Ah, es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¡Ah, no! ¡Eh, mule viejo loco! ¡No lo vas a creer! ¡Oh, no hay! ¡Qué, bro! ¡Ah, carnal! ¡Bro! ¡Pero ni eres tan famoso, bro! ¡Y aparte tú! ¡Ni eres tan famoso! ¿Quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero qué? ¡Y aparte igual eres bien feo, bro! ¡Cuántos días tienes sin bañarte! ¡Venga, y luego partirá todo torcido y crecido! ¡Eh, muy gato loco! ¡Soy famoso! ¡Ay, Mati, tengo un mes de frío! ¡Préstame la chamarra que te compraste! ¿Esta? ¡Sí! ¡Te acompaño a comprar! ¡Ya la compraste! ¡Préstame la tuya! ¡Ah, pero te acompaño! ¡Es barata, tiene descuento! ¡Bueno! ¡Ahí tenés! ¡Come! ¿Solo eso? ¡Sí, te llevé un montón! Mati, ¿pero tienes todo eso? ¡Ah, basta! ¡Oye! ¡Le estoy sacando foto! ¡Mirá, aparece Mr. Bean! ¿Me das un poco de tu... ¡No, cómprate uno! ¡Cómprate uno! ¡Déjate de... ¡Yo le dije que me devuelva los 7 pesos! ¿Cómo nos sirve de... ¿Podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! ¡7 pesos yo le pedí! ¡Guarda silencio! ¡Venimos a escuchar el bosque! ¡Hay una película en el cine que se llama Silencio! ¡Tengo un hambre! ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati, Mati, Mati. ¿Puedes dejar de poner música? ¡Tanto! Mati, o sea... ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Ah! ¡Má! 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 ¡Má, mira! ¡Túnamis! ¡Mías, no corras! ¡Má, contá cuántos segundos hago bajo del agua! ¡Cuánto dice! ¡Mirá, soy una sirena! Mati, pero tú deberías ser un tiburón. ¿Piburón? ¿Piburón? ¡Mati, mati, mati! ¡Mati, mati, mati! No dejan de comentarme esto en mi último video. Hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña y al revisar los videos encontré esta criatura. Muchos me comentaron que era un duende de las montañas o una simple muñeca que dejaron ahí. Por eso me metí a internet a buscar pruebas y ahí encontré este video. Hola, mamucha, mira dónde estoy. Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir. Te mando un beso. ¿Y esto lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón, ¿me podés grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión, está nevando afuera. Ay, amigo, este ya se me va el avión. ¿Me podés dar la mochila? Muchas gracias por traerme. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño, está todo induntado, todo cagado. ¿Sabés que dejaron el solito ahí, se induntó todo de agua? ¡Horrible! Ay, tengo un papelito. ¿Y esto seguro que no fuiste tú? ¿Yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho. ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012, sí. Oh, princesa de Avalor, dejadme subir. ¡Ay, pa! Oye, pero ahí está la puerta. ¿Qué tengo que bajar, flaco? ¡No, ma compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano. Señorita, tú rascuacho. A mí me dice princesa, pero me concedería un bash. Bella y bestiazo. Me pego un tiro en los huevos. ¿Qué conquiste? Che, Gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. Dale, que tengo un cachito ahí. Chuburrenos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. Y esta es la habitación real. Hostia, pero qué linda, joder. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Una libélula, hostia. ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hola, Nueva York! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Yo no puedo empezar así. ¡Qué hermoso que es! ¡Pata! ¡Ay, mira los perros! ¿Quién tiene mejor culo? ¡Qué bien, mi amor! ¡Dale, que te paso! ¡Dale! Vení, subíte, moracha. Con los huevos planos. ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celuco? Yo cuando sea padre. ¡Ay, papi, se me cayó! Toma. ¿Para qué? Agachate y comételo. Papi, déjase el de Malbec. ¿Qué me viste, cara de heladero, pendejo? No sé. ¡Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle! ¡No podés cruzar como loco! ¡Aprende de mí! ¡Tolitas! Yo con eso... Papi, ¿qué hay que ir al baño? Metete esto en el orto y dejate de joder. Papi, atrápame. Vamos, Michi, vamos, dale, vamos. ¡No, no soy un gato! ¡Ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, está cerrado! ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar. Para tomar una chupi. ¿Qué es esto? Bueno, nos vamos juntando, por favor. Y ahora sí, vamos a la excursión. ¡Vamos! ¡Tengo una pregunta! Toma, tírame esto al tacho. ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio. Todos los que quieras. Eso está re permitido. Ya eres. Disculpe, señor. ¿Sí? No veo. Ah, vení, vení, subíte. Te subo. Subíte a la baranda. ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene. Chicos, cuidado. Por favor, que acá resbala. Con máxima precaución. ¿Eh? Sí, nene, tené un pucho. Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No. Ah, pero no se puede pasar. Sos pelotudo. Haces así, pasás. ¿Qué tenés, tres años? Y más de 70 metros de altura. Sí, y yo también sabía que mides como Buenos Aires. Ah, pará, pará, pará. Escuchemos todos al sabelotodo. A ver, contanos, ¿verdad? ¿Por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpirme. Guantes inteligentes. Bueno, me compré estos guantes que son buenísimos. Creo que se llaman tipo guantes PRO. PR. PR. Vos los frotás, los frotás así. Sirven mucho para estos climas cuando hace mucho frío. Y cerrás la mano, cerrás el puño. Y, ah, es muy bueno. Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara, pero todo. Ay, vamos a tomar un cafecito. Pero acabamos de empezar. ¿Qué impacto? ¿Puedes quedar con las pelotas congeladas? Mati, vamos a ver los glaciares. No quiero ver los árboles. Mirá lo que encontré. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? Esta. Esos pelotudos. Corre, que te alcanzo, hombre, dejo de mierda. Mati, pero no hace nada de frío. Pues con tremenda cara de foca, obvio que no tiene frío. No, no. Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita. No, no, me dijeron que lo anotaba. No sé, lo escribirán en la pared. ¿Qué? Pero yo, ¿dónde voy a poner mi ropa? Ahí. ¿Te entra? Ay, qué lindo que se ve la nieve. Bueno, entramos, dale. Méteme. Ay, estoy re relajada. ¿Qué haces? Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. Intercambiando los cuadros cada cinco minutos. Horrible. ¡Ale! ¡Ay, no! Le puso a matar. ¡Ay, mi boludo! Me encantó. Cantó. ¡Pah! Te cagaste, boludo. ¿Qué estás? ¡Ah! ¡Oh, madre! ¡No! No sé qué hice. No, abstracto. Nunca te copiaste, boludo. Te copiaste. ¿Qué lo colgaría a mi cuantón? Ese lo quemaría. A ver. ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Qué frío! Está muy bueno. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? ¡Horrible! ¡No! ¿Qué? Ya no le hagan nada. Así ya está. Ya está. A esto le falta un montón de... Bueno. ¿Oy yo? ¿Les gusta? Está buenísimo. Vamos, carajo. Bueno, a ver el tijón. ¡No! Ay, me gustó más este ahora. La verdad. ¿Les gusta? ¿Este? Oye, comenten. Este es número uno y este es número dos. Vamos, chicos. Vamos, juntanos. Vení, González, vamos. Nos vamos a sentar. Vamos a hacer una ronda de masaje. Y vos, González, acá atrás mío. Ahí más en la clavícula. ¿No tendríamos que estar practicando a foot? ¡Cérralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Métela, métela, métela! ¡Profe! ¡Ya viene una ambulancia! ¡Cérralo! ¡Fumón, porrito! ¡Profe! ¡Vamos a jugar foot! ¿Qué? ¡La pelota! ¡Uuuh! Vamos a usar esto de pelota. ¡Aaah! Equipo, llegamos al gran campeonato. Necesito que se pongan las pilas. Necesito que se pongan las pilas. La pregunta es... ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos cuatro vueltas. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Nero! ¡Con Chia Reducionator! Yo hablo portugués hace dos años. ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí. ¡Ah, no, no! ¿Por Internet? ¡Ah! ¡Pas maravos! ¡Pas chiqui na praia! No le entiendo ni una verga a esta mina. Esta mina es de España, ¿verdad? ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están pro! ¡Muchas gracias! ¡Guau, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¡Huevos! ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y come? ¡Vale, dale, dale! ¡Bueno, mames! Le pedí un agua, me dio una caipirinha. ¡Me entendió mal! Igual me la tomo. ¡Ay, mira qué hermoso ese liño, las roquinias! Mati, pero no porque le pongas ciño, es hablar portugués, ¿eh? Cerra un poquito el ojetinio. ¡Ay, mirá! Es cola de surf. ¿Dónde estará surf? Que le quiero ver la cola. ¡Ay, no, boludo! ¡No tengo más espacio! Voy a borrar toda esta mierda que saqué la... Este es el... Medio chiquito, el Cristo. No, Matías. Medio chato. Está chato. ¡Llegamos al Cristo redentado! ¿No se cansará de estar todo el tiempo así, con los brazos? ¿Y cómo lo subieron? ¿Por el ascensor? ¿Cuánto cuesta el tourcito este? 400 reales. ¿Cuántos son en pesos argentinos? Como 50 millones. Matías, ¿pero dónde estabas? Te estábamos esperando. Puedes comprar esto, flaco. La séptima maravilla del mundo. Y la octava soy yo. Mati, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Gracias. Sí, perdón. ¡Va, dale, Mati, te entierro! ¡No! ¡Te entierro! ¡No, te dije que no! ¡Rápido! No me gusta que me entierren, no me gusta la arena, no. Te saco la foto y listo. Va, pero rápido. Sí, rápido, rápido. Bueno, dale. ¡Dani! 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 Hola. Hola. Sí, ¿qué pasa? Ay, estaba buscando una pelota y se cayó. ¡Eta! Ahí tenés. Toma. Estoy harto que me... ¡Harto estoy! Que me tire toda la pelota todo el tiempo. Ay, pero esa no era mi pelota. ¡No! No, lojalá. Gracias.